Y no le va a quedar muy... No, no, no. No te vas a bajar los pantalones. No, no, no. Pero perdón, perdón. Él está atrás del escritorio. ¿No te entrás psoriasis? No, no, que eso se va. Que los pantalones, por favor. No me parece. No es el lugar para que examinen el doctor. Traigan el bioma. Mariana, si vemos así la Fernández Barrio. Caigan el bioma. Es psoriasis. No, pero tenemos el bioma ahí afuera. Bueno, hace cansancio. Pero espera, es una roncha que te pica, que te sale, que... Es algo así, que se empieza... Es como una isla roja. Que se agranda. Bueno, sí empieza... Perdón, el borde. Cuando me pongo pantalón largo, y estoy todo el día de pantalón largo, estamos bien. Las noches son una batalla. Ah, ¿la noche te sale? Sí. ¿Pero hace cuánto tiempo? Porque no tengo contacto con... O sea, con el aire. No se puede rascar. No se puede lastimar. No tiene que estar al aire libre. No duermo sin... No, la imagen está pasando en aviso. Muy bien. Y enamorado. Claro, sí. La gente enamorada dice, ¿qué te pasa? Deja de rascarte. ¿Pero esto lo tenés desde siempre o lo tenés ahora, en esta época? No, ahora. Hay dos o tres cuadros que se dan. Una, la alergia la puede provocar. Digo, hay gente que es alérgica a la actividad física. El aumento de la temperatura, cuando uno corre, genera alergia. Armela. Y hay mucha gente que tiene... Lo que manifestás, habría que verlo, pero digo, se llama dermatitis de contacto. A veces el uso de pantalón. O cuando uno cambia de jabón o de suavizante. Al cual. El roce en la piel, con la sustancia que se lavó el pantalón o que se usó... Con las tintas, los pantalones vienen con unas tinturas tremendas. Es un cuadro de alergia. Es un cuadro de alergia. Se llama dermatitis de contacto con alguna sustancia. No, 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 no.